En Pamplona se celebra una de las Semanas Santas más emblemáticas del país. Allí se encuentra nuestro compañero Jonathan Smith Duque con todos los detalles de esta Semana Mayor. Así es, Aidee, Televidentes, Saber Noticias llegó hasta la ciudad de Pamplona, en norte de Santander, para hacer el cubrimiento especial de la Semana Mayor, considerada en el ámbito religioso como una de las más solemnes de Colombia. Por más de 460 años la ciudad mitrala de Colombia ha sido uno de los destinos de fe predilectos por propios y extranjeros. La devoción y el fervor que se respira en las calles de la ciudad para estas fechas, la han convertido en patrimonio cultural e inmemorial de la nación. Desde el siglo XVI empezaron a llegar varias comunidades religiosas como jesuitas, franciscanos, dominicos, clarizas, y entonces todos ellos fueron involucrándose en el desarrollo de la ciudad, especialmente en el campo educativo, y en general de la cultura de la ciudad, entonces podemos decir que sí, mucha de la importancia, tradición y trascendencia de la Semana Santa en Pamplona se debe a las comunidades religiosas. Y es que además de las producidas y concurridas procesiones por las principales calles de la ciudad, la Semana Mayor en Pamplona cuenta con una nutrida programación que incluye eucaristías con dramatizados, conciertos, talleres y el destacado Festival Internacional de Música Sacra. La Semana Santa de Pamplona tiene una característica importante y es que su historia es muy amplia, y es el primer elemento por el cual la Semana Santa de Pamplona es una de las más importantes del país, porque son 464 años de historia, eso demarca en la historia de Colombia, una de las ciudades que han vivido la tradición de la fe, la tradición de su propia religiosidad, y la tradición de su cultura pues muy de la mano, por eso fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Nación en el año 2013, para consolidar este patrimonio y para que nosotros también lo conservemos a las futuras generaciones. Para esta fecha son muchos los turistas religiosos que escogen vivir la Semana Mayor en Pamplona, porque además del valor patrimonial en los días santos, la arquitectura colonial de sus siete iglesias es un atractivo que incita a la reflexión y el encuentro espiritual con Dios. La Semana Mayor en Pamplona es considerada como una de las mejores en Colombia, el recogimiento es muy adecuado para esta semana de oración, y en este año de la misericordia es muy especial para nosotros los católicos participar en una semana tan organizada y tan bonita como se celebra en Pamplona. Es así como Pamplona ha sido reconocida a nivel mundial por sus tradiciones religiosas, sumado a la amabilidad de sus gentes y su riqueza académica. Desde 1992 esta dinámica no ha sido ajena a la participación de los niños, razón por la que se creó la Semana Santa Infantil, una manera de transmitir esta valiosa costumbre a las nuevas generaciones. Durante la conmemoración de la Semana Mayor, los niños también tienen su espacio. La Semana Santa Infantil en Pamplona se ha consolidado con el paso de los años en el evento más característico de esta celebración. La Semana Santa Infantil nace como una idea de cómo vincular a los niños al tema de la celebración de la Pascua y de los momentos salvíficos que se viven esta semana. Entonces en su momento padre, Rafael Liscano García, que ahora es monseñor, se le ocurrió una idea de así como se vinculan las personas adultas, se vinculen también los niños y se empiece un proceso que se llama Semana Santa Infantil. Son seis procesiones de 25 pasos. Estas cuentan con la participación de más de 500 niños quienes recorren la ciudad representando a los personajes bíblicos, tales como apóstoles, nazarenos, saumadoras, guardia romana, monjitas y cardenalitos. Es algo que es muy chévere que todos los católicos llamamos. Para recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Podemos caminar con nuestros amigos, es bonito y me gusta mucho Jesús. Los padres de los pequeños son los más orgullosos de que sus hijos hagan parte de la Semana Mayor. Y pues lo que yo siempre le he recalcado a Mariana, que no es caminar por caminar, que es un acompañamiento, que es seguir a Jesús, que no es porque la vean o porque esté muy bonita, no, es porque realmente tiene que sentirlo, ¿no? Y que tiene que llevar eso en su corazón. Este espacio de participación cultural y religiosa de los niños y niñas de la ciudad lleva realizándose durante 24 años, actos que han engalanado esta tradición significativa del departamento de Norte de Santander. Pero no solo la Semana Santa infantil ha sido un atractivo para propios y visitantes. Para esa versión los feligreses hicieron uso de sus teléfonos inteligentes para conocer la programación de estos días santos a través de una novedosa aplicación. Veamos. Este año la Semana Santa en Pamplona contó con una aplicación móvil que permite conocer los lugares, horarios y fechas de las diversas actividades que se realizaron durante los días santos. Yo creo que dentro del proceso histórico que vivimos, las nuevas tecnologías forman o juegan un papel importantísimo para nosotros. Es por eso que este año hemos querido hacer una aplicación móvil que se llama Nueva Pamplona, aluciendo a nuestra arquidiócesis de Nueva Pamplona, en la cual van a encontrar toda la información de Pamplona, de la Semana Santa, de los templos, la historia que alberga esta ciudad, la tradición que se vive. Pero esa aplicación no termina con la Semana Santa. La idea es seguirla promocionando con todas las actividades culturales y religiosas que se viven en la ciudad. Los feligreses propios y visitantes que tienen dispositivos Android pueden descargar en sus smartphones la aplicación Nueva Pamplona, que está disponible de forma gratuita en Play Store.